¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdimos el rastro de Mike, apenas entró. Tienen el lugar bien asegurado, los atélites no detectan nada, prepárense para lo que sea. ¿Qué pasó? ¡Suscríbete! 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 ¡Despejen el espíritu que encuentren abajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Acompáñame! ¡Algo está sucediendo! ¡Enformación! Han bloqueado la resistencia, espere mientras busco una salida, hay varias unidades de Talon acercándose a su posición. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bandera alivada! ¡Suscríbete! ¡Acerquense para un ataque especial! ¡Suscríbete! ¡¿Qué tal eso o no?! ¡Nada detrás del Furthermore! ¡Suscríbete! 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 ¡Acerquense para una rastro estación! ¡Suscríbete! ¡Todos los enemigos eliminados! ¡Pongan en marcha este camión! ¡Contrándome! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuscríbete! ¡Suscríbete! ¡Res cordialmente nggak cifra! ¡Suscríbete! ¡R! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video